¡Ay, el Fisgol! Señores, yo me estaba preguntando qué es de la vida de Lucas Arnau. Y aquí nos lo pillamos. Y ven acá, y nosotros dijimos, pero Lucas Arnau, ¿será que está saliendo con alguien? ¿Será que está saliendo con esta pelada? Vean. Yo veo aquí, yo la veo a ella muy coqueta, entre otras cosas, una mujer muy bella. Y yo lo veo a él, como la proxemia me dice a mí mucho. Ella se nota coqueta, se toca su pelo, sus manos como las mueve, no se miran al... ¡Ay! ¡Ay! Pero van a comprar algo, hay unos dulces, Mari. Unos dulces. Y ese modelito, Mari, te lo quiero ver mañana mismo. De la pinta hablamos después. Te lo quiero ver. Háganme el favor y respetan. Una mujer muy bella. Quisieran ustedes, porque está en ese cuerpo, papá, pones ese sencillo. Ay, mira, Lío, déjame, yo lo pago y le saco el billete. Vea, está comprando el chiclecito, el chiclecito, la papita, Industria Nacional, así tenga los 50.000 sellos, igual eso nos lo vamos a seguir, mamá. Se apoya a la Industria Nacional, mi amor, la chaza al frente de la industria. Me parece muy bella esa mujer. Así es. Muy bonita, así es. Pero en su hora no, ¿qué ibas a decir? Pues sí, es que me dejan. ¿Qué dice la próxima patina? Pues que están empatados. Claro. Eso no hay que andarle dudando. Esa mano atrás. Esa bota arriba. Eso es seducción. Es seducción. Pero hay más. Esto es espectacular, porque aquí está Andrés Ginás. Él es un futbolista de millonarios. Sí, es parcerito mío, sí, sí. Muy buen jugador, por un lado, pero además un hombre muy atractivo, que yo creo que tiene un gran futuro, no solo en Colombia, sino en el exterior. De acuerdo. Ya le han estado caqueteando. Vargas, pero tú no presentas nada. Y estaba acompañada a Mari Méndez. ¿Te lo presento? Mira, estaba acompañada por la jamás cotica. Ay, qué bonita. Le gustan los perritos. Mari, vas ganando. Que pega, porque yo sepa el tenía novia a Mari. No sé si ya haya terminado con él. No, pero Mari va ganando. No, Mari va ganando, punte a los perritos. Ay, me gusta. El perrito absolutamente lindo. Se llama Miel. Por eso les cuento uno de estos perritos rescatados de fundaciones, donde están perritos, además, con limitaciones y demás, mi querido Fran. O sea, es una cosa absolutamente divina y su perrito muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Es una ternura de perro. O sea, le gustan los perros y con limitaciones. Mari va adelante. Va, pero vea, por él. Mari, yo te voy a... ¿Cuántos años tiene ese peladito, Vargas? No, pues yo creo que... 22. Ah, no, está muy chiqui. Sí, está muy chiqui. Eso no declara ni renta, mi amor. Pero te daño a Mari. Mari, pero te puedo presentar un man que no tenga un perro que se llame Miel, pero que sí le gusta echarse la miel encima. ¿A Giri? ¿Qué? No, no, a mí no me viene nada. O sea, Giri, ¿y yo? No, no, no. Imagínate tú con Giri. A ver. Le fascina echarse miel para que le pasen... Ah, en serio, ¿no? Porque es que Giri hace la miel terapia. La miel terapia. Sí. Ah, y Giri. Un aplauso para Miel. Bien, a ver, a ver. A Giri. A ver, a ver, a ver. Le decían adiós a alguno. Eso no se llama miel terapia, sino apiterapia. Vea, 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 vea. Rafa Taibo. Será que está estrenando amor. Señores, véalo. Él es un galanzazo. Y mire, mire. La guía pose, pose. Ay. Beso. Dame más. Dame más. Espérate, pero novia, 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 o sea, son pareja y todo. No, no. Es todo indica. Pues la proxemia, ¿cómo dice ahí? Llegan juntos, se toman fotos juntos, sonríen juntos, se abrazan juntos. Algo tendrán juntos. Ay, mira, mira. Como la sabes. Vea, vea. Ay, sí. Sí, se pasa en comida. Como los pingüinos regurgitando. Oiga, pero yo le voy a decir una cosa. Él está muy chévere. Ella se ve enamoradísima. Sí. Mira cómo lo mira a los ojos. Ahorita esa mirada. Mira. No, 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 lo siento. Esa mujer está más tragada que calzoncillo loca. Ella. Él siempre compelada a muchísimos menores. Sí, total. Bravo. Felicitaciones, mi Taibo. Y también a ella. Obvio. Porque ella lleva un gran partido y no soy yo. Sí. Y él también. Y él también se lleva otro partido. Bueno, bueno, bueno. Pero hay más. Pues, señores, definitivamente las que estamos solteras es porque queremos... No, mentira, la calle está dura. Está dura. Pero seguimos, señores. Hay más, mi querido Vargas. Ciro Quiñones. ¡Uuuh! ¡Otra vez! Ciro, mi amor. Ciro, otra cinta. Vuelve y juega otra pinta para Mari mañana mismo. Otra pinta para Mari. Juan Carlos, te sientas que te va a dar algo. Pero yo espero que te dé algo. Pero luego de hacerme este análisis. Cuando uno busca un resfrío en estos cambios de clima en Bogotá, en la madrugada, se pone exactamente la pinta que lleva la pareja que acompaña a Ciro Quiñones. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es de Lola! Pero no, a mí me pasó una cosa. Y fue que cuando dijeron Ciro Quiñones y la mostraron a ella, y ellos la plata de los conciertos se la gastó en esa cirugía. ¡No, a ver, a ver, a ver! ¡Qué mal da! Señores, señores, una mujer muy bella. Sí. Se puede poner lo que se le venga en gana. Tiene el cuerpazo divino. Problema de ella. ¿Con qué se evita? ¿O si le da fiebre, si le da cómico, si le da lo que sea? Mi amor, yo lo único que he dicho que es la pinta exacta para pescar un resfrío. Yo no he dicho si es buena o es mala. Yo no he dado juicios de valor. Sí, los juicios de valor. ¿Lo hiciste tú? Acuérdense que él nos había confesado hace un tiempo que estaba pasando por una tusa muy berraca porque, pues, peor que una tusa, creo que no hay nada. Y, mírenlo, se ve que superó la tusa. Y hay una que se prolonga. Pero, espérate, ¿una tusa de esta o de otra? No, de otra. Ah, mi amor, si esto es lo que está bien en este momento. Esta es lo que está sabrosa. ¿Superó la tusa hace rato? Sí, sí, sí. Yo amo a mi cirugía. Acuérdense que un clavo saca otro clavo. Espérense un momentico, pero... No, no, no. Juan, esto, a ella no se le quedó algo. No, no sé. ¿Se le quedó la blusa? No, así es, tiene mandas. Es decir, ah, pues, no sé, yo casi no salgo de noche, entonces no sé cómo... Ahora, la chaqueta del Divina. Sí, sí. Él está feliz, se ve espectacular, se ve disfrutando el momento con semejante mujer o no, no, no. No, la mujer está bella, mi amor. La mujer está bella. No, en verdad. Eso sí hablando por celular en la calle. Bueno, tenía un chalequito y después él lo quitó porque tanta ropa que pereza. Ciro, mi amor, así... Bueno, Ciro, pero al otro día salió conmigo y iba vestidito. Yo sí iba al concierto de Ricky Martin con camisa decente. Ah, a ver. Ciro, felicitaciones, Ciro. Ciro, sí, muy pispa. Muchachos. Muy pispa y un buen país. Por eso es que los famosos ven a Carlos Vargas como la tigresa del norte del valle. Sí. Y se cree que se pueden poner todo lo que... ... ... CC por Antarctica Films Argentina